Oración especial al Espíritu Santo pidiendo sus dones y su efusión 24 de noviembre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén o Espíritu Santo divino Consolador derrama sobre mí tu gracia y tu amor en este momento de necesidad y clamor acudo a ti con humildad y fervor Espíritu Santo fuego divino enciende en mí el amor genuino llena mi corazón de paz y alegría y guíame en medio de la oscura vía ven a mí espíritu de verdad ilumina mi mente en cada realidad dame sabiduría para discernir y fortaleza para seguir sin desfallecer dulce consolador espíritu de amor envuelve mi ser con tu calor álzame cuando esté abatido y en tus alas protégeme del olvido Espíritu Santo viento soplador dale vida a mi ser con tu dulce favor ven y renueva mis fuerzas cada día y guíame en la senda de la sabiduría Espíritu de paz de gozo y de poder entrego a ti mi vida y mi ser límpiame de todas mis faltas y errores y lléname de tus dones verdaderos ven Espíritu Santo te ruego hoy llena mi corazón sin demora voy muéstrame el camino de la santidad y en tu amor eterno hazme habitar en tus manos me entrego espíritu divino y confío en tu guía y destino siempre a tu lado quiero estar en cada paso que de en este caminar amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.